La visión femenina nunca falla y la de una madre, menos aún. Esa nuera, la vemos que no le gusta hacer nada. Pues nuera, pues nuera. Eso se llama invertir correctamente tu dinero. Por supuesto, la charita recontra inteligente y dice a mí, a mí no me la van a hacer. O sea, a todos estos le vieron la cara, pero con prueba y todo. Ahora nosotros conversamos con Mónica Sánchez para que nos cuente un poco más de cómo se encuentra la charita, que regresa y viaja y se encuentra con toda esta situación. Pero ella está segura, segurísima que a ella no le van a ver la cara. Vamos a ver. ¡Familia! ¡Ya llegué! Después de unas semanas de ausencia, Mónica Sánchez volvió para interpretar a su icónico personaje. Charito regresó a casa y se encontró con tremenda novedad. Aquí el Jimmy embarazó a Kimberly. Y para no vivir en pecado ha tenido que casarse con ella. He dicho. ¿Jaimito? ¿Eso es verdad? Sí, mamá. Es verdad. Retornaste aquí al trabajo duro. Aquí estamos otra vez, ahí poniendo un poco de orden, porque una se va unos días y esto se desbarata. Tenía pendiente yo un parme de unos días para unos temas personales y descansar un poquito, así que agradecida por eso y contenta siempre de regresar, volver a casa, volver a la familia. Así que estoy contenta, sobre todo cuando hay estas locuras y estos desórdenes González que son tan propios. Y bueno, viene Charo a poner el cable a tierra y a poner las cosas en orden otra vez, ¿no? La madre de Joel y Jimmy llegó para poner orden en casa de los González. Unas peculiares inquilinas buscaban adueñarse de su hogar. Me alegra que estemos en paz y que de ahora en adelante podamos ser una verdadera familia. Claro que sí, Charo. Me alegra que seamos una familia, señora Charita. Con permiso, que lo disfruten. Gracias. No pienso tomarme esa porquería. Obvio que no te vas a tomar esto. ¿Qué asquerosidad será esa? Vamos a meterle una bolsa y metemos a la basura. Puede ser hasta brujería. Como Mónica dije, ¿qué pasó acá? ¿Qué le pasó a los guionistas? Por el amor de Dios, ¿de qué estamos hablando? Y como Charo, pues, absolutamente decepcionada de su familia. Son unos irresponsables absolutos que han caído en una emboscada que no tiene ningún sentido, ¿no? Su sexto sentido le dice que su inocente Jimmy no es el padre del bebé que espera Kimberly. Ella hará todo por descubrir la verdad. Y yo ya conseguí un laboratorio de confianza. Es caro, pero necesario para aclarar todo esto. Bueno, yo no pienso dar ni un sol. Tampoco te lo estoy pidiendo. Tengo mis ahorritos y los voy a usar por el bien de mi hijo. Bueno, voy a llamar para hacer la prueba. Sí, señora Charita. No me siento bien. Mejor vamos otro día. No, tranquila. No tienes que moverte de la casa, corazón. Ella tiene un domicilio y la prueba dura 15 minutos. Con permiso. La infección femenina nunca falla. Y la de una madre, menos aún. Esa nuera, esa nuera que la vemos que no, que le gusta hacer nada tampoco. Pues nuera, pues nuera. No era, no era. ¿Para qué nos vamos a mentir? ¿Todo está hace? ¿Todo está hace? Me pegué tanto con la historia, tanto con la historia que estaba en la... Muy bien, ahora vamos a... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!